De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, querido, quiero suscribir. La noche paranormal. Soy Jonathan de Villa Doménico, Bellaneda. La noche paranormal. Adrián de Rosario, te saluda. Vamos, Ivana. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Héctor Rossi presenta. Presenta. Tras noche paranormal. El libro. Veinte historias reales contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Tras Noche Paranormal. Conseguirlo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual. Los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos. Ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes. Que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados. Y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades. Que escuchan y comentan lo que pasa. En sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror. Reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo andás? Buenas noches. A toda la gente que escucha y demás. Mi nombre es Darío. Y la historia que les estoy contando es. Me la contó un ex vecino. Un vecino que en algún momento compartí edificio. Y nada. Trabajaba en la morbia. Y me contó que él tenía como un arreglo con un anatomista. Creo que era un tipo que investigaba los cuerpos y cuando había cuerpos que no los reclamaba nadie, él se los vendía. Entonces hacían una plata. Hacía una plata después con el tiempo. O sea, se pone de novio con una enfermera ahí del hospital. No puedo decir qué hospital. Y nada. Empiezan a hacerlo entre los dos. Y de repente hacían una buena plata. Empiezan como a tener un sueldo aparte los dos. Por la plata que hacían. Bueno, a todo esto. Y al acostumbrarse a esa vida. De repente no era que siempre había cuerpos. O sea, los cuerpos que ellos daban eran cuerpos que nadie reclamaba. Generalmente gente indigente. Entonces, ya un poco endeudados. Empiezan como a buscar el cuerpo. Y un día llega un señor con un infarto. Un señor, digamos. En realidad, un hombre de 40 años más o menos. Se llamaba Norberto. Y nada. Se podía salvar. Era el del tener contacto con la enfermera. Se sabe, los diagnósticos podían salvarse. Lo tenían entubado. Lo tenían como tratando de estabilizarlo. Pero bueno, deciden, entre ellos los dos, deciden matarlo. Porque bueno, la madre de este tipo, de este señor, digamos, joven. No la veían como que iba a reclamar mucho. Como que la enfermera le hizo todo el cuento. Sí, señor, lo entiendo. El mismo loco este, el que trabajaba en la morgue, le comenta. Las tratan de tranquilizar, la persuaden, digamos, para ellos poder quedarse con el cuerpo. Dicho y hecho, la madre no se hace mucho cargo del cuerpo. Y nada, este, se salen con la suya, digamos. Bueno, con el tiempo, a partir, en realidad, a partir de ahí quedan un poco con un recelo. Los dos quedan así como... No fueron, volvieron a hacer lo mismo. Con el tiempo se pelean, se terminan peleando. Él sigue trabajando. Ella, creo que se va del hospital. Y nada, creo que estoy entendido que él... Porque bueno, siguió trabajando hasta que empezaron a pasarle muchos chicos. Lo pasaron al lugar donde le daban chicos menores y no lo soporto y dejó. Bueno. Cuando él, o sea, deja, sigue con esa sensación mala, por lo que hacen. Empieza a salir, a hacer vida nocturna, digamos, y conoce en un boliche a una chica. Se empiezan a relacionar con la chica esta, tienen una relación. Y se hace como una pareja de él, de los, creo que eran los jueves, los viernes. Yo incluso me lo cruzaba y me contaba, ¿no? Que es lo loco, ¿no? Bueno, la relación sí, creo que él la llega a traer donde vivíamos. Yo ya, él se mudó, bueno, no lo vi más. Yo también, pero me dijo que la traía. Yo realmente no la vi cuando la trajo, cuando la trajo, cuando la llevó, digamos. Pero bueno, tuvieron una relación muy intensa. Él me contaba que cuando le hacía el amor, sentía dolor, la sufre. Y le parecía raro, pero bueno. Era una relación muy buena, por lo que me decían. Bueno, tuvo una relación así como tres meses, digamos, aproximadamente. Se veían en el boliche hasta que un día él la acompaña a la casa y ya la relación cambia. La acompaña, la deja y al otro día, cuando va, o a la semana, creo que va de dejarla a la chica en la casa, la va a buscar y cuando abren la puerta se encuentra con la mamá de este Norberto. Y él se medio le recuerda porque había pasado un tiempo ya, aproximado de nueve meses. Y se extraña al verla, pero bueno, le pregunta por esta chica y la mujer lo mira, asombrada, se acuerda un poco de él. Lo hace pasar y le pregunta de vuelta. Y él, cuando empieza a preguntar por la chica, la mujer llorando le dice que no, que la chica esa era la mujer, la novia de Norberto. En que ellos estaban próximos a casarse. Entonces, cuando Norberto murió, ella en los pocos días se suicidó. Y el pibe este enloqueció. O sea, ahí después, por eso yo no lo veo más, porque a partir de ahí, deja definitivamente todo lo que es morgue y se pone a estudiar un poco el tema. Después me explicó un poco lo que era el olor a sufre, pero no quedó, digamos, del todo convencido o satisfecho de lo que pasó. Y se puso a investigar, investigar y yo después ya no lo vi más. Se hizo un manda. Creo que él se fue, él... Sí, no, estuvo unos meses más y después se fue, mudó y no, no. Pero bueno, fue una historia. Cuando me la contó fue terrible. Escucharla, ¿no? Porque ese día que él la trajo, yo capaz que la... No sé si la hubiera visto, no sé. Fue algo como que siempre me quedé con esa duda. Pero bueno, muy buen programa y... Es que ahora sigan así. Ya me voy a suscribir. Tras Noche Paranormal. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Buen lunes para todos, para todas. Pasaron algunos minutos de las 10 de la noche en la República Argentina y estamos completamente en vivo desde ahora. Y hasta las 12 de la noche. En nuestro ritual radiofónico. En la verdadera... Tras Noche Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Hoy en Twitter usamos numeral Tras Noche Paranormal. Si querés contar tu historia en vivo... Vivo al 11. 2784-1073. La palabra vivo al 11. 2784-1073. En un audio de WhatsApp tu historia sale al aire. 11-2784-1073. En mi cuenta de Instagram acabo de subir un video. Que es un video hecho con tres fotos. Y te leo un texto. Que nos llevó al WhatsApp. Nosotros, un grupo de amigos, fuimos a Orán juntos. Era cerca de la medianoche. Esto sucedió hace unos... Tres días. Todos estuvimos juntos. Un amigo me pidió que saque una foto de nosotros. La tomé con flash. Porque había poca luz. Mirábamos alrededor y no había nadie. Tomé la foto y todos volvimos. Cuando revisé las fotos en el celu, me sorprendió ver a una persona de pie... Detrás de uno de mis amigos. Tenía una cara blanca pálida. Y si la acercan con zoom... En sus piernas... Pueden ver que parece no ser humano. Ninguno de nosotros conocía a esta persona... Que está en la foto. Fueron tres fotos las que nos mandaron los oyentes. Yo armé un video que acabo de subir a mi cuenta de Instagram. En arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Puede ser fake. Y sí, puede ser. Si me están estafando a mí, puede ser fake. Pero te dejo que lo respondas vos. Métete en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Comenta la foto. Etiqueta a tus amigos o amigas. Que sean fanáticas o fanáticos del fenómeno paranormal. Podés comentar con un emoji. Podés guardar el video. Y compartir el video en tus historias de Instagram. Seguime en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Es un programa fuerte. Le mandamos un beso a Azul Birenbaum. Que está con sus exámenes de facultad. Mañana martes está en vivo Azul con nosotros. Hoy nos va a acompañar en el estudio Paula Otto Boni en vivo. Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches. Le mando primero un saludo enorme a Azul. Que le vaya muy bien. Y que estudie mucho para esos exámenes. Y bueno, muy expectante, muy ansiosa por el programa de hoy. Quiero saber y quiero escuchar todas las historias. Todo lo que hay, lo que se viene. La saludan con el hashtag trasnocheparanormal. En Twitter, ¿y cómo te siguen? En Twitter, arroba Ottoboni Paula, doble T y B larga. Y en Instagram, Pauli Ottoboni, también doble T y B larga. Bienvenida. Gracias. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de El sonido de la muerte. En primera persona. Me llamo Osvaldo. Vivo en Buenos Aires y soy taxista. O sea, créanme, eso de que a veces sube una piba que te dice me bajo en el cementerio y cuando le querés cobrar desaparece, es verdad. Pasa siempre. Y no solo de noche. Pero lo que tengo ganas de contar ahora. Es mucho peor que un fantasma que no te paga el viaje. Abróchense el cinturón. Porque esto es fuerte. Fue en 2014. A eso de las 11 de la noche. Iba por la Panamericana a la altura del kilómetro 44. Volvía de dejar un pasajero. Pasó de todo en cuestión de segundos. Se me adelanta un pibe en una moto. Yo iba con la ventanilla baja. El chorro saca un arma y comienza a decirme que pare. Si hubiese habido otros autos adelante, yo hubiese parado para no provocar un accidente. Pero como no había nadie, pisé a fondo como Fangio. El chorro me seguía a los balazos. Me puse nervioso. Derrapé, me fui a la banquina y me hice pelota contra un poste. Desperté una semana más tarde en el hospital. Del cuello para abajo. No estaba tan roto. Pero a los médicos les preocupaba mi cabeza. O creo que algún intendente temía por la suya. Digo esto porque el municipio me consiguió muy rápido la placa de titanio para mi mandíbula destrozada. Solo fue un adelanto de la historia central estreno de esta noche de lunes. Solo un adelanto. En un rato la historia completa. Quédese con nosotros. Solo un adelanto. Quédese con nosotros. Como te gusta. Como te gusta, Kitor. Y dale. Bueno. Así. Nos dejas pagando. Listo. ¡Ihhh! Solo un adelanto. En un rato la historia completa. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Pueden suscribirse a este proyecto independiente y autogestionado. ¿Te gusta la trasnoche? www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. Volvimos al formato original. www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. Bebana. Bebana. Bebanaradio.com Porque ahora tu celu es la radio. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo. Y en vivo Hernán. Está por ahí. Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, gracias por estar ahí con nosotros. Queremos escucharte. Queremos escuchar tu historia. Bueno, básicamente esto es... Hola. Hola, sí. Te escuchamos. Lo que me sucede es que en el lugar donde vivo, hace unos años ya, unos 17, 18 años, el padre asesinó a sus hijos, a su esposa, y luego se suicidó. Epa, mamita, qué tragedia. Sí, sí. Fue algo muy triste, digamos, que pasó acá en el barrio donde estoy yo. Pero, lo que sucede es lo siguiente, bueno, pasaron los años, yo crecí. Dejé de ser una adolescente, un chico. Bueno, me fui a vivir con mi primer novia, Montegrande, un año. Cuando me separo de ella, que la relación no nos fue tan bien como pensamos, empecé a buscar alquileres. Los años habían pasado. Y acá donde vivo, hay un edificio de cuatro pisos, de hecho. Pero siempre vacío, y me llamaba la atención. Encontré que se podía alquilar, y sobre todo encontré el precio accesible. Y alquilé sin pensarlo, digamos. Me mandé, viste, cuando te mandaste a cabo de cabeza. Sí. Este, bueno. En los primeros tiempos iba todo bien. A la madrugada se abría la canilla, que era algo inexplicable. Yo pensé que sería por la presión del agua. Fue lo primero que empezó a pasar. Y me despertaba el agua, el ruido del agua cayendo, inundando todo el patio, digamos. El único departamento que está alquilado es el en el que vivo yo, que ya, te digo la verdad, ya la semana que viene lo dejo, porque ya hablé con la gente. Bueno, físicamente nunca me sentí como en peligro. Pero empezó con el tema de la canilla. Después empezó el tema de que yo dejaba algo en un lugar y aparecía cambiado de lugar. Que al principio dije, che, ¿qué me pasa? ¿Me estoy volviendo loco yo? Hasta que después, básicamente dije, no, acá las cosas se mueven. Y como te dije, habían pasado tantos años, habían pasado tantos años que le comento a un amigo, le digo, che, ¿sabés qué me pasa esto, aquello, lo otro? Hola. Sí, te estoy escuchando, ¿eh? Le digo, mirá, ¿sabés qué me pasa esto, aquello? Y mi amigo me dice, ¿y cómo no te va a pasar eso si en esa casa es donde pasó la tragedia esta? Y claro, ahí fue cuando recordé lo que había pasado, digamos. Yo creo que tenía 15, ahora tengo 33. Pasaron muchos años. Claro, pero mirá cómo a partir de recordar la tragedia, la masacre, el asesinato de esa casa, le empezás a dar sentido a todos los fenómenos poltergeist que están pasando. Y vos te estás mudando de ahí, te vas. Sí, ya casualmente hasta creo que el martes miércoles voy a estar. Pero ya me quise ir por el hecho de que ponerle... Este último tiempo se puso más, como más... Te voy a decir la verdad, se puso como más pesado en el hecho de que... Ojo, no digo que físicamente a mí me pase nada, pero como que me agarró miedo por lo siguiente que voy a contar. El vecino de acá tiene... Hay un perro, un perro de raza Guaymaraner, que es del vecino de al lado. Entonces, al ser una pared baja, el perro se pasa. Y yo le empecé a dar de comer, le empecé a tratarlo con cariño al animal. Y hace cosas de un tiempo el perro se le dio por llorar y yo lo retaba. Yo lo retaba porque no me gustaba que el animal llore porque, viste, por el mito ese de que lo... Que cuando llora te se va a morir alguien. Claro, viste, y yo digo, ¿qué le pasa a este, viste? Bueno, pasaron diez días y se murió el papá de un amigo. Uy, el papá de mi mejor amigo, mejor dicho. El papá de mi mejor amigo. Después en el trabajo, pero no sé por qué, porque yo te digo que yo nunca estuve involucrado con nada, con el tema de la magia negra. Es más, soy como ateo en esos casos, viste. Y te digo, creo en Dios y nada más, pero no voy a ninguna iglesia, no practico ninguna religión, nada. Dos compañeros de trabajo, yo trabajo en la recolección de basura, dos compañeros de trabajo se agarraron COVID. Bueno, lo primero, no sé por qué, no sé por qué, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue, uno de los dos no la va a contar. Uy, 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 uy. Fue cuando me enteré, que yo me enteré al otro día porque habían faltado, se llaman, mejor dicho, uno se llama Fernando, el otro muchacho que en paz descanse se llamaba Darío. Lo primero que me entero por mi otro compañero que me dice, ¿no te enteraste de Fernando y Darío que están con COVID? Lo primero que se me puso en la cabeza para dentro mío es, uno de los dos no la va a contar. Pero no, no le dije a nadie, no, no le dije a nadie. Después que esto pasó, que fueron como, el muchacho falleció como a las dos semanas, le dije a mi compañero, pero, che, sabés que, no sé por qué, pero pensé así. Y el, el flaco que anda con todo el tema de, de la, de las religiones, de Umbanda, todo eso, le conté, viste, le digo, mirá, sabés que me pasa así, asá, le digo, la verdad que ya me está cansando la situación. Y bueno, después a lo último se siente como que corren en el techo. Pero vos sentís claramente a alguien como que está caminando por el techo. Todo vos, todo, digamos, nos contás todo esto porque sentís que el hecho de seguir estando en esa casa es algo que tenés que cambiar, que tenés que ir de ahí. No, yo me voy porque ya no aguanto más, pero como que quiero advertirle a, a las personas que, que, que pueden llegar después de mí a vivir acá por, por las dudas, porque, a ver, yo creo que nunca le hice mal a nadie en mi vida, siempre fui un pibe sano, este, ahora hice, hice amistad con una sola persona de, 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 de este barrio, digamos, del, 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 del barrio este, porque de donde yo, de donde yo me crié es a cinco cuadras el alquiler. ¿Se puede saber cuál es, se puede saber cuál es el barrio? Es el barrio de Villa Centenario Lomas de Zamora. Villa Centenario Lomas de Zamora. Yo te propongo algo, Hernán, volvamos a hablar en unos días, cuando ya no estés más en ese lugar, cuando ya te hayas mudado y nos contás cómo sigue, porque, no te quiero adelantar nada, pero, ya, hablemos en unos días y nos contás cómo sigue la historia, ¿qué te parece? Sí, sí, yo no, no tendría, no tendría problema. Otra cosa para destacar que, que me acabo de, me acabo de acordar es que, el invierno pasado apareció una, una gata, una gata preñada, tuvo, tuvo, tuvo los, los cachorros acá, y estaban todos bien, no sé cómo, pero, un día, un día vengo de laburar y la gata estaba seca, muerta, y los, los gatitos estaban secos, muertos, que yo digo, yo, ¿cómo, cómo puede ser? Porque primero pensé que los, los había matado el perro que se cruzaba, le busqué si tenían alguna mordedura, algo, no tenían nada. Y, lo que sí que vos dejás algo, ponele que, el, el, los departamentos están en el fondo, y tengo un pasillo ancho, como del doble de, de, de dos autos, que deben ser unos 20 metros. Vos dejás algo en, en la puerta y aparece en la entrada. Dios mío, sí, pasan un montón, por lo que contás, pasan un montón de cosas. Hernán, te mando un abrazo grande, y te agradezco estos minutos esta noche. Dale, Héctor, muchas gracias. Gracias, loco. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 107 3, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84 107 3, o sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor Ok. Y bueno, te paso a contar un par de, de cositas que me pasaron, de, por ejemplo, una vuelta voy a comer a la casa de unos amigos, estaban ellos con sus hijos, nosotros, mi esposo y yo con nuestros hijos, y estaba la suegra de ella. Paso, entramos a la casa, yo veo una estatua, yo no sabía qué era, entonces digo, ay, qué cosa fea eso, pero me salió así del alma, como te lo estoy contando. Bueno, pasó, no me dijo nada, qué sé yo, y bueno, nos sentábamos ahí, sale la suegra de ella del baño, creo que estaba en el baño, en la habitación, no sé qué, nos saludó muy así fría, y se fue. Y ella le dice, no te vas a quedar a comer con nosotros, no me acuerdo el nombre de esta señora, bueno, dice, no te vas a quedar a comer con nosotros, no, 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 me tengo que ir, me tengo que ir. Bueno, se fue, nosotros seguimos charlando, todo lo más bien. A la media hora, ponele a la hora, recibe un mensaje, ella. Yo veo que le suena el celular y ella se pone a leerlo. Entonces me lo muestra. Y decía, la verdad que me fui porque no soporto esa mujer. Esa mujer tiene muchos bichos encima. No sé qué habrá querido decir, o la religión de ella, no sé qué significará eso. Pero resulta ser que eran un banda ellos, y yo no sabía, te digo la verdad, porque no soy tampoco de preguntar mucho. Y esa estatua era Eimann Yá, o algo así, como le llaman ellos. La verdad que me quedé helada porque no sabía qué decirle. Le puse una cara como diciendo, y bueno, viste, pero pasó. Esa mujer no me puede mirar a los ojos. No sé por qué. Yo me la crucé un par de veces, no me puede mirar. Es como que no soporta mi presencia. Después, en otro caso, fui a una señora que siempre me curaba por estas cosas que me pasaban y qué sé yo. Y ella me conocía muy bien. Ella es una mujer brasilera que cura, cura muy bien, te dice las cosas como son, y sin que vos le digas nada. Bueno, voy un día como de costumbre, que iba una vez cada tanto. Resulta, cuando yo entro, le digo, hola, Lili, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y ella me miraba fijo, raro. Entonces, después de un rato que seguía hablando, bueno, cosas conmigo, y qué sé yo, me dice, ah, hola, ¿cómo andás? ¿Eras vos? Sí, Lili, ¿qué no me conociste? Le digo yo. Le dice, no, no eras vos cuando entraste. Y no es la primera persona que me dice eso. Como que, no sé, yo no quiero que piensen que re fantaseo o algo, pero es como que la gente ve como que me cambia la cara rara o algo dentro mío y no sé qué es. Bueno, no sos la primera que vive una experiencia así. Estamos en vivo y usamos numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. Hago la aclaración tampoco de estigmatizar a la gente que profesa la religión en un banda porque no es sinónimo de algo negativo, ¿eh? Ojo, no nos confundamos. Está en vivo Lucía con nosotros. Lucía, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, ¿qué tal? Me sorprendiste. Te esperaba de lunes a jueves. Nosotros entramos en cualquier momento con vos al aire. Oíme, ¿vos tenés una historia para contarnos? Buenísimo. Sí, mi nombre es Miriam. Lucía es mi hija. Yo uso la cuenta de ella, ¿viste? El celular. Miriam, entonces. Bienvenida, Miriam. Me encantó la sorpresa. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Gracias a vos por estar ahí. Te escuchamos. Muy bueno, te cuento. Tenemos varias, ¿viste? Experiencias. Tengo yo y tiene a mi esposo que trabaja, detrás está la margen judicial, ¿viste? Delante. Sí. En la Facultad de Ciencias Económicas. Yo no sé si querés que te cuente yo mi experiencia primero o si querés que él te cuente alguna experiencia de las tremendas que vivió en ese lugar. Bueno, hagamos una cosa, porque seguramente vamos a tener tiempo de charlar otras noches. Que me cuente él una de las más fuertes. Dale. ¿Cómo se llama? Gabriel. Daniel. Te paso. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Bueno, te mando un beso, maravilloso programa. El formato que tenés ahora es espectacular. Los felicito. Gracias, gracias. Un beso grande, gracias. Un beso grande. Vamos a hablar con Gabriel. Hola. Gabriel, bueno, bienvenido. Te escuchamos, Gabriel. Gracias. Bueno, hay una serie de sucesos que en todos estos años desde que entré, hace más de 20 años, están pasando de Poltergeist, la Facultad de Economía, en lugares más deshabitados que últimamente no quieren trabajar solos mis compañeros. Y yo tampoco. Fui testigo de un Poltergeist en un subsuelo donde en ese sector antiguamente era la morgue, la morgue judicial. Había que pasarle la cepilladora con jabón en un pasillo y un cuarto. Y no había luz en ese sector, ese pequeño sector. Buscando un toma corriente, otro toma corriente. Entonces, en un momento, volvió la luz de la nada y empezó a funcionar la cepilladora. Que si no se la sujeta del mango, gira sola. Y empezó a enredarse el cable y la desesperación de mis compañeros y yo. ¿Usted se va a trabar? Sí, sí, yo estaba intentando abrir del otro lado de la puerta para tratar de encontrar algún toma corriente. En el instante en que yo muevo el picaporte, empieza a funcionar la cepilladora. Y yo viendo a través del vidrio toda esta secuencia. Nos dimos un susto bárbaro, pero no sé por qué guardan secreto mis compañeros. No quisieron volver a hablar del tema. Pero, ¿qué intuís vos? Hay muchas muertes injustas ahí. Escuché rumores, muchas muertes injustas y horribles en el tiempo de la dictadura. Habrán llevado personas vivas incluso. Mamita querida, claro. Mucha muerte traumática. Uno entiende el amor que allí descansan los cuerpos, pero no. No, te sentís, ahora entiendo a qué te referís. Mucha muerte injusta. Sí, sí. Hasta el año 1923 era el hospital Escuela, la Facultad de Economía. Claro. Después la pasaron enfrente al hospital de clínicas. Pero no se fue del todo, no mudaron del todo la morgue judicial. Y hay lugares en los que antiguamente lavaban los cuerpos, estaban las heladeras y ahora pusieron oficinas, una cosa de locos. Bueno, le queda toda la energía, ¿no? También. Sí, sí. Hubo una parecida que un vigilante en especial vio en un sector del edificio, en el que se escuchan pasos. Este, y este, es incrédulo, ¿cómo se dice? Agnóstico. Sí. Este vigilante. En un momento, tiene una oficina ahí, este, al ladito de los baños. En un momento tuvo ganas de ir al baño, estuvo contando este vigilante, este compañero. Cuando se va entrando, tenía más cerca el baño de mujeres. Entonces, no había nadie, todo a oscura, a trasluz de la luz de la oficina que estaba al lado. Y se choca con una mujer. Sí. Este, y él pide disculpas, que estaba con sueño, pide disculpas. Pero una vez que estaba dentro del baño, se da cuenta de lo extraño que es todo esto. Dios. Y cuando volvió, salió del baño, y hay un hall, que es imposible salir corriendo, y que no la vea. Y no había nadie. Una mujer fantasma. Sí, sí, una mujer que deambula, justo en ese sector. Pero el choque fue físico. ¿Qué dice? El choque fue físico. Sintió el espíritu con el tacto, digamos. Sí, no sé por qué cambiaron de lugar. Lo derivaron a otro sector, a este vigilante. Mantienen un, no sé, algún secreto. Gente que ve algo. Que les prohíben contar, los silencian, los derivan a otra facultad. Qué raro. Che, qué raro e interesante todo lo que contás, Gabriel. Vamos a repetir seguramente esta charla en otro momento y nos vas a contar más de estas historias. Te quiero agradecer mucho y te mando un abrazo grande. Me siento aliviado de haber contado esto, este testimonio más liberado. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Un abrazo. Abrazo. Chau para los dos. Chau, chau. Gracias. Bueno, qué fuerte que empezó hoy la noche. Numeral tras noche paranormal. Si estás ahí, querés decir presente en Twitter. Numeral tras noche paranormal. Si querés contarme tu historia en vivo, escribí la palabra VIVO al 11 27 84 173. La palabra VIVO al 11 27 84 173. Si querés suscribirte a Bebanaradio, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Con 100 pesos por mes nos ayudás un montón. Volvió la trasnoche paranormal original. Volvé a suscribirte. Ahora la suscripción 100 pesos por mes. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O envíanos un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 173. 11 27 84 173. Si quieren tomar el link de los 5 meses, también lo pueden hacer entrando a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Hasta octubre incluida la suscripción y nos ayudás un montón. Si no me lo pedís también por WhatsApp, Héctor, quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 173. Por último, vamos a sortear la quinta máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos. El lunes 28 de junio, acá en vivo, sorteamos la quinta máquina arcade. Si querés participar de la rifa bebanera, compra tu ticket. También escribiéndome por privado en mis redes sociales, en Twitter, arroba Héctor Locutor. En Instagram, en Inbox, en arroba Héctor Locutor, ok. Y por WhatsApp, al 11 27 84 173. Héctor, quiero la rifa. 11 27 84 173. Ahí estamos en vivo. Hola, buenas tardes. Sí, quería contarle una de las historias paranormal que me pasó. Como no conseguía trabajo, me anoté para trabajar en limpieza, ¿sí? Me tocó trabajar en un colegio, en Villa de Boto, un colegio viejo, ¿sí? Yo entraba cuando ya se iban todos, tipo 5 y pico, ¿sí? Justo era verano, ¿sí? Entrando ya al otoño. O sea, empezaba a oscurecer. A medida que iba pasando el tiempo, empecé a oscurecer más pronto. ¿Sí? Tenía que empezar del segundo piso, pasar por el primero y después llegar a la planta baja. A medida que iba pasando el tiempo, creo que duré tres semanas y después renuncié, no aguanté más. No llegué al mes. Yo iba limpiando el piso, me tocaba limpiar solo, ¿sí? Y sentía como que alguien pisaba atrás. Al principio fue así. No le di mucha importancia porque dije, puede ser una imaginación. Después me tocaba limpiar. Había una cancha que la usaban para jugar, ¿sí? Y dos veces por semana venían a jugar madres y otra vez padres de los chicos. Bueno, cuando venían a jugar ellos estaba todo tranquilo. Pero era un piso como plastificado y vos sentías el paso si había alguien jugando. Me empezó a pasar el tiempo y yo, cuando limpiaba la cancha, parecía como que habían chicos jugando. Las respiraciones, el paso. Era muy, muy raro. Y después cuando me tocó limpiar la biblioteca, ahí empecé a confirmar que sí. En la biblioteca, por ejemplo, que también no había nadie, estaba yo y mis otros compañeros alejados. Me tocó limpiar la biblioteca y ya sentía como que había alguien haciendo ruido. Pero ruidos no eran grandes ruidos, sino apenas. Entonces, ahí me empezó a dar miedo. Entonces le conté a una compañera. Ella le contó a otra, le contó a otra, le contó a otra y todos se enteraron. Cuestión que a uno de los encargados contó que a él una vez tenía como una especie de, no de teatro, sino como muestran en las películas. Vieron que tienen como muchos asientos y un escenario, bueno, ahí. Usaban un lugar que una especie, no era teatro, sí, era como, bueno, me contaron que a uno de los encargados le silbaron. Pero bueno, silbaron, ojalá me hubiesen silbado, pero no. Y una compañera agarró y me dijo que una vez vi una nenita. Me estaba cargando, yo me lo creí. Ya terminaba mi horario de trabajo y me voy a cambiar y escucho la voz de una persona joven, que también pareciera como una nena que cantaba a lo lejos, más o menos en el sector donde me tocaba trabajar. Entonces me termino de cambiar todo y le cuento a la chica que me dijo que le apareció una nenita. Y me dice, te estaba cargando, mirá que voy a ver una nenita. Yo voy a ver una nenita, me quedo internada en un lugar psiquiátrico, me dijo. Bueno, me dio más miedo. Bueno, a los días, al poco tiempo, empiezo a escuchar que se movían los picaportes. Viste, al principio fue que escuchaba el ruido, nada más. Justo arriba de todo, en el piso, o sea, sería el piso segundo, había cuatro puertas. Ahí parece que guardaban cosas de que hacían gimnasia y ese tipo de cosas. Habían cuatro puertas. Esas cuatro puertas se escuchaban ruido, era lo primero que tenía que limpiar. Así que yo lo limpiaba súper rápido porque me daba un miedo. Y después tenía otro piso más abajo que tenía los baños. Y era heavy ya. Y bueno, yo a lo último, el último día, se me movía el picaporte mal, mal, mal. Y justo ese después, pero muy, muy fuerte. Era como que había alguien del otro lado. Hay mucha gente y le pasó algo similar. Pueden contarlo ustedes también en el 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Estamos en vivo en Héctor Locutor, mi canal de YouTube. Pueden tocar la campana de notificaciones. Pueden suscribirse gratis al canal de YouTube. Estamos en vivo en Radio Concepto 95 5 en tu dial. Y en todas las repetidoras en el interior del país. Pueden reportarse con un video al 11 27 84 107 3. Y estamos en vivo en www.bebanaradio.com. Y en la app de Bebana Radio. Tú, sé, lo es, la radio. Este sábado, en el programa de Andy Kuznetsov, estuvo invitada Teresa Calandra, que contó una experiencia en primera persona muy fuerte, Paula. Bueno, Teresa Calandra, bien lo decías, es actriz. En su momento fue modelo, conductora, muy reconocida en los años 80. Y, bueno, contó justamente esta experiencia que dejó, me parece, a todos los protagonistas y también incluso a Andy, atónitos. ¿Qué fue lo que contó? Contó que ella venía de presentar un show, un festival, de un artista muy conocido en Puerto Madero. Ella había tomado mucho frío, llega a su casa donde estaba su marido actual, Gonzalo. Y Gonzalo le dice, bueno, vení tranquila, tómate este medicamento como para no resfriarte, sentirte mejor. Se acuesta ella y se levanta a las 6 de la mañana aproximadamente. Cuando va al baño, ella dice que se mira al espejo y que de pronto siente que se mira, fija a sus propios ojos y se le apaga la tele, como que se le hace esa línea cuando uno apaga el televisor. Y ahí ya no recuerda más nada. Bueno, Andy Kuznetsov obviamente que hace, menciona, bueno, se te apagó la tele. Lo que ella cuenta es que siente que se le despega justamente el cuerpo, se le despega como su espíritu del cuerpo, mejor dicho, y se ve vestida de blanco y que entraba a la gracia de Dios, a esa luz, así lo dice textualmente, que es muy difícil de explicar la sensación de felicidad, de placer, de algo de lo que no querés volver. Había una mano que me recibía, que era la de mi primer ex marido, que en ese momento estaba vivo, y que años después el ex marido, el primer marido de ella, fallece. También me parece que hay que hacer una relación como con un sueño premonitorio, porque la estaba recibiendo, según lo que ella contaba, a la gracia del señor, su ex marido, que años después fallece. Y que había una luz, y bueno, un túnel profundo. El marido actual, Gonzalo, que es quien la encuentra desmayada, le realiza la técnica de RCP, y trata de reanimarla, lo logra, también le hace respiración boca a boca, y bueno, estos masajes cardíacos. Y ella cuando recobra la conciencia, lo primero que le dice es, la próxima vez no me traigas. Se quería quedar en ese lugar, en el cielo, no sé, o en el túnel. Claro, y el marido actual, Gonzalo, también se quedó petirificado, porque estaba muy asustado, o sea, tuvo una persona muerta durante un minuto, que era ni más ni menos que su esposa, y apenas ella puede estar consciente, que le dice, la próxima vez no me traigas. Y el motivo, bueno, que ella cuenta, que dice esta frase, por el cual dice esta frase, es que no sintió mayor felicidad en su vida jamás. Estaba muy feliz en ese momento, y que el hecho de que su marido la traiga de nuevo a la vida, fue un golpe duro ante tanta felicidad en ese minuto de muerte que tuvo Teresa Calandra. Lo contó Paula Ottoboni, que está hoy en vivo con nosotros. ¿Cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo te encuentran en Twitter, Paula? En Twitter, arroba Ottoboni Paula, doble T y B larga, y en Instagram, Pauli Ottoboni, también doble T y B larga. La buscan y la encuentran ahí, con el hashtag numeral trasnoche paranormal. Ya les mandamos un beso a Azul Birenbaum, al principio del programa, que está con sus exámenes de facultad. Mañana martes vuelve en vivo Azul con nosotros. Gracias, Paula. ¿Te quedás igual hasta el final? Por supuesto. Quédense ustedes también en la super trasnoche paranormal. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. La noche paranormal. En Concepto 95.5. Mándanos un video. La historia en real. Por Bebana Radio. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio. Y enviala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram. En arroba. Héctor Locutor OK. Hola, buen día, buenas noches. Digo buen día porque te estoy escuchando siempre en diferido. Te escucho por las tardes o te escucho al mediodía. Porque mi pareja es como muy... Se asusta mucho. Así que bueno. La cuestión es que me encanta que hayas vuelto a lo viejo. Me fascina de hecho. Siempre te escuché desde la pop que te vengo escuchando. Y me fascinaba tu programa. Después cuando empezaste a hacer los videos. Y tardabas mucho en iniciar el programa. Fue como un poco tedioso. Entonces te dejé de escuchar. Y hace unos días te volví a agarrar en los podcasts de Spotify. Y nada, digo wow, volvieron a lo mismo. Bien, me encanta, me fascina. Muchos éxitos. Así que bueno, voy a volver a suscribirme. Porque nada, estaba... Hace mucho tiempo que dejé de pagar. Porque te digo la aposta me... Me pareció como que ya estabas un poco pifiando. Perdón por ser tan sincero. Pero bueno, nada. Me encanta. Muchos éxitos. Y ya pronto voy a... Voy a volver a pagar mi cuota. Bueno, a mí me encanta que sean honestos. Que digan la verdad. Porque esto es como un club, una familia, un... A ver, el programa lo hacemos entre todos. Y si alguien sentía que no era por ahí, bien que me lo hicieron notar. Porque a partir de que me lo hicieron notar, pude reflexionar, parar la pelota y entender que había que volver al formato original de la trasnoche paranormal, que es este. Que estás escuchando en vivo hasta las 12 de la noche, acá en Concepto 95.5, acá en Bebana Radio. Y también en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor. Son historias reales. Está Pablo en vivo con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, primero gracias por esperarnos. Sé que todas las noches estamos haciéndonos compañía, ¿no Pablo? Pero seguro. Yo, como te comentaba, Héctor, soy policía y bueno, me haces demasiada compañía, ¿viste? Las madrugadas se vuelven un poco largas. Pero escuchándote la radio se hace todo mucho más pasajero. También compartís esto de haber vuelto al formato original como un acierto, Pablo. Sí, 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 sí. Exactamente. Y es más, yo, bueno, la otra vez te estaba escuchando y vos decías en una de las partes que muchos murieron porque yo te escuchaba, bueno, en la anterior radio. Y bueno, y por un tiempo te perdí, pero a mí me encantaba, sobre todo cuando venía solo en el auto, que este es el tipo de los pies de gallina en las historias que contás. Y justo un compañero que compartimos móvil me dijo, mira, no te enojes, pero yo a la noche escucho esta radio. Y la puse y cuando la puse dijo, uy, no me digas, qué copado. Qué guay. Y bueno, a partir de ahí comenzamos. Bueno, loco, bienvenido otra vez, Pablo. Esta siempre fue tu casa y ahora te toca a vos ser el protagonista. Miles de personas en toda la Argentina y en el mundo también van a escuchar tu historia. Y nosotros también te escuchamos. Bueno, te comento, doctor. Espero que estén a la altura de las circunstancias, pero me pasó en carne propia. Te comento, te voy a tratar de resumirte lo más que pueda. Mi señora, los padres y la abuela vivían en Montegrande. Viste, que a las Montegrandes son los barrios un poco más grandes, las casas más grandes, un poco antiguas. Bueno, tocó por desgracia, viste, falleció la abuela de mi señora. A los, habrán pasado, no te quiero mentir, pero ponen que habrán pasado, no sé, dos años, fallece el padre de mi señor y la casa quedó abandonada. Con una perra a la que nosotros íbamos día por medio a darle de comer. O sea, tenía comida, tenía agua toda la perra, pero, viste, no podíamos ir todos los días, entonces cada un día íbamos. Hasta que un día decidimos que ya no era negocio, porque yo vivo como a una hora de Montegrande, entonces lo que hicimos fue traer a la perra para casa. Un determinado día dijimos, bueno, la casa se está viniendo abajo, viste, de no ir todos los días, entonces decidimos ir con la familia allá a limpiar un poco. Un detalle que no te comenté es que la abuela de mi señora tiene unos sillones de estilo como si fuese en inglés, ¿viste, Héctor? O sea, que ella quería demasiado. Pero como la perra había estado viviendo ahí, que era su cucho, viste, su lugar de pertenencia, donde había estado un tío de mi señora también, bueno, que muchos decían que la perra se aferraba a ese sillón porque era donde había fallecido el tío. Viste, la perra estaba mucho tiempo ahí y entonces estaba llena de garrapatas en el sillón. Y, bueno, deliberamos con la familia qué hacer con los sillones. En un momento, bueno, una de las intenciones fue sacarlo afuera, pero imaginate que era un problema que se podía ganar una familia porque podía tener hijos y las garrapatas son muy complicadas de exterminarla, ¿viste? Claro, claro. Entonces, habíamos hecho una pequeña subata en el fondo, bueno, tiene un fondo impresionante, como de 38 metros la casa en el fondo, ¿viste? Y es una casa que está adelante con la construcción. Entonces, con mi cuñado decidimos sacar el sillón y quemamos. Fue la idea, ¿viste, Héctor? Ajá, o sea, deshacerse completamente del sillón. Claro, o sea, la idea era, ¿viste? No generar un problema a una tercera persona de ir a sacarlo y, bueno, pero fue una pésima idea, Héctor. Yo si no hubiese estado ahí, porque mucho en estas cosas no creo, no lo creería si me lo cuente una tercera persona, ¿viste? Te voy a decir algo. Me cambió, yo soy especialista en escuchar más que hablar, y cambió tu tono de voz cuando dijiste que fue lo peor que pudimos haber hecho, se te escucha como angustiado. Y, ¿sabés qué? Mirá, se me está poniendo la piel de la tira como si fuese ese día. Contanos qué pasó. Bueno, lo que pasó fue que con mi cuñado lo sacamos afuera del sillón y fue cosa de que, viste, un sillón, imagínate, vos un sillón normal, vos lo tirás al fuego, tarda un determinado tiempo en quemarse. El sillón, Héctor, se evaporó al contacto con el fuego y fue una bocanada de humo enorme con brazos que nos abrazó y nos sacó de la construcción, nos echó, nos echó de la casa. No solamente me pasó a mí, sino que cuando nos encontramos afuera en la casa y estaba la hermana de mi señora, éramos cinco, el total de las personas que estábamos ahí, a todas nos pasó lo mismo. Es más, la hermana de mi señora se puso a llorar porque sintió una presencia que, viste, ella como que tiene un sexto sentido para esas cosas. Sintió una presencia que después nos pudo ingresar nunca más a la casa. Fue como si del humo salieran dos brazos que nos echó de la casa. Que los empujó, que los expulsó. Nos empujó, sí, claro, exactamente. Yo sentí que alguien me abrazó y me sacó de la casa. Me sacó de la casa. Y después, por un tiempo, no pudimos ingresar. Dios. Siempre pasaban cosas, es cierto, con él. Oíme, y te hago esta pregunta como para agradecerte y terminar la charla. ¿Y vos sentís que ese sillón tuvo algún trabajo de brujería o con qué estaría relacionado esa energía? Con el correr del tiempo, lo que yo averigué, porque imagínate que me quedé re preocupado. Yo después a esa casa no pude ir por mucho tiempo de noche, no podía estar solo porque fue la primera experiencia que yo tuve en ese sentido. Y la verdad que me pegó. Y bueno, lo que pude averiguar, hablando con determinadas personas y también sacando en conclusión mucho de las historias que escucho en tu radio, era que había sido un bien muy preciado por la abuela de mi señor en esos sillones. Y que supuestamente, bueno, como que le había quedado algo pendiente con esos sillones que era muy aferrado a esto, no a los materiales en sí, sino a estos sillones que a ellos les gustaban demasiado. Gracias, Pablo, por compartir la historia. Te agradezco mucho por el espacio y por acompañarme todas las noches. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Hasta luego. Estamos en vivo. Numeral trasnoche paranormal. En Twitter, si querés ser parte del programa Numeral trasnoche paranormal. En WhatsApp, mandá tu audio. 11-27-84-107-3. ¿Querés salir al aire en vivo? ¿Querés contar vos tu historia? Escribí la palabra VIVO a este número. 11-27-84-107-3. Son historias reales. Como esta que contaba Pablo de un objeto que contiene una energía y esa energía se sigue manifestando incluso cuando la persona dueña del objeto o que estaba aferrada al objeto ya murió. Está Mauro en vivo. Hola, Mauro. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Qué tal todo? Gracias por estar ahí, por esperarnos y te escuchamos. Te escuchamos tu historia. Bien. Mira, yo le quería contar una historia un poco particular porque... No sé, muchos de ustedes seguramente habrán tenido pesadillas, sueños, y los habrán ignorado, se habrán olvidado al día siguiente. Pero resulta que en mi caso he descubierto que a veces esos sueños son muy reales. Se vuelven realidad. O sea, sueños premonitorios. ¿Sueñas algo que después pasa? Ese es un caso. O también está el caso de lo que muchos conocen, quizás no todos, el de parálisis de sueños. Contanos. Usted, bueno, resulta que, por ejemplo, hubo una noche en la que yo, como una noche cualquiera, me quedaba a mí, tuve un sueño. Un sueño, yo estaba nadando, yo nadaba en el fondo del mar, en una pileta, había agua solamente a mi alrededor. Y resulta que en esto de nadar estuve y me empecé a ahogar. Me empecé a ahogar, no podía respirar, no podía respirar, y hasta que de repente, de repente me despierto, pero solamente veía oscuridad y seguía sin respirar. Y me di cuenta que no podía mover mi cuerpo, que no podía mover mi cuerpo, estaba desesperado. No, yo no podía respirar y me di cuenta que estaba de boca abajo y ahogándome. O sea, cuando te des... En el sueño, en el sueño estabas, la situación del sueño era vos nadando, ahogándote. Y cuando te despertás, despierto, también te faltaba el aire, te estabas ahogando en la vida real. Exactamente. Me estaba ahogando en la vida real, y entre tanto yo duré y no podía moverme. Estaba teniendo uno de mis casos de parálisis de sueño, pero con una, como si, no sé, como si ese sueño fuese una agresencia o algo, de que me despierte, ¿viste? Fue una cosa extraña para mí. Dios mío, ¿y cómo saliste del estado de parálisis de sueño? ¿Cómo pudiste empezar a moverte? Y sobre todo a respirar, porque imagino la desesperación de querer respirar y no poder. Claro, no, es una... Pues le resulta que la parálisis de sueño es algo que te dura como pocos segundos, lo que pasa que a uno se le hace eterno. Y yo, por suerte, apenas pude empezar a moverme, claro, me corrí un poco y ya empecé a respirar normal. Dios, gracias por compartirlo, Mauro. Te mando un abrazo. Bueno, es la única parálisis de sueño, porque he sufrido una que otra, pero esa fue la única que fue la más peligrosa que he tenido. Esa fue la más fuerte. Gracias por compartir la historia. Te mandamos un abrazo. Gracias. Que bien, que bien. Gracias. Chau, chau. Esta Paula Ottoboni, que hoy nos acompaña y se va a quedar, además de contándonos esto que nos estaba refiriendo, que relataba ayer, antes de ayer, en realidad, en el programa de Anticune Soft, Teresa Calandra, con la experiencia de la vida, después de la muerte, una persona que fallece y que le da señales a que se queda acá. Así es, sí, sí. Vamos a, bueno, a indagar profundamente y ver qué es lo que pasó. ¿Y a ustedes les pasó algo similar a lo que contaba, en este caso, Mauro, de soñar algo, se despiertan y están paralizados en el medio de la noche y no pueden salir de ahí, pero que además viven la experiencia en primera persona. O sea, se estaba ahogando este chico y él se estaba ahogando en la vida real. No vamos a charlar más adelante. Está Romy en vivo. Romy, ¿cómo te va? Hola, Héctor. Muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte. Gracias por estar con nosotros. Tuviste mucha repercusión el otro día con la historia que contaste, la que viviste en primera persona en esa casa de eventos, en esa casa de fiestas. Sí, sí, sí. Fue tremendo. Me pregunto qué pasará ahí si todavía estará ahí dando algo vuelta. Pero bueno, yo ya no estoy más. Ahí no estás más, pero tenés otras historias. Sí, claro. Sí, sí. Esta historia que te voy a contar hoy resuelve algunos interrogantes en relación a preguntas que nos hacemos como si hay vida después de la muerte, si nos vamos solos, si hay algo más, ¿no? Porque creo que esta cuestión de saber si hay algo más, si se termina ahí, ¿no? Cuando nos morimos ya está, se termina ahí. Entonces creo que esto resuelve un poco esta cuestión. Y es la historia de mi hija, Iriel, que actualmente tiene 12 años. En ese momento tenía 3 años. Y dicen que los niños sienten cosas y ven cosas. Y los adultos tenemos que como acompañar eso, ¿no? Porque además de lo que ven, ellos no juzgan lo que ven. Lo ven y lo comparten. Claro, y es cierto lo que decís. Los chicos no hacen esta, no tienen el prejuicio, ni piensan, che, me creerán, no me creerán. Te lo cuentan como si fuera algo cotidiano, ¿no, Paula? Sí, con un manto además de inocencia. Todo como si fuese algo tierno incluso, muchas veces. ¿Qué contó Romy tu hija? Bueno, mi hija tenía mucho esta percepción en relación a ver cosas, ¿no? Y bueno, en ese momento su bisabuela enferma de un cáncer terminal. Su bisabuela era una mujer amorosa, muy bella como persona. Esas abuelas que todos quisiéramos tener. Bueno, enferma de un cáncer terminal. Y cuando empieza a avanzar el cáncer, mi hija comienza a ver a su esposo difunto hacia cinco años atrás. Del cual nunca le hablamos, nunca le hablamos, nunca le mostramos fotos. Pero un día ella se levanta y nos dice, lo vi al abuelo Pipi. Ah, le dijimos nosotros, lo viste al abuelo Pipi. Nosotros acompañamos, ¿no? Eso que nos contaba. Y cómo es, le preguntamos. Los describió tal cual, perfectamente, como realmente lo vio. Y le dijimos, ay, ¿y a qué vino? Vino a traerle frutas a la abuela. Yo lo veo, pero él no me ve. Tremendo ya esa definición. Sí, 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 ella decía que ella lo veía a él, pero él no la veía a ella. Mi hija tenía como esta cuestión. Al tiempo fallece la abuela. Y bueno, también me viene como esta... Recuerdo también cuando mi abuela estaba... La muerte de ella fue muy, muy cercana. Cuando mi abuela fallece, también dice, papá, sos vos. Le cuenta a mi mamá lo mismo. Por eso digo que resuelve un poco estos interrogantes de... Si nos vamos solos. Si hay algo más allá de la muerte. También mi hija... Recuerdo, el padre hacía obras de pintura. Y en un momento va a ser una obra de pintura, un teatro. Un teatro que se llama El Teatro acá en La Plata. Y también se pone a bailar. Siempre de la misma edad, ¿no? Tres años. Creo que era un poquito más grande ahí. Se pone a bailar. Y de repente le dice, papá, ¿quién es ese hombre? ¿Qué hombre? Le dice. El que está sentado ahí aplaudiendo. Ah, le dijo el padre. Es alguien que viene acá siempre. Se ve que le está gustando lo que estás haciendo. Y bueno, ella tenía esta cuestión de ver cosas... De esta manera como inocente. De un niño que no juzga lo que ve. Simplemente lo ve y lo comparte. Y bueno, también esto es como... También para... Dejar este mensaje de que debemos acompañar a los chicos. Cuando nos manifiestan estas cosas. Porque ellos realmente lo ven. Lo sienten. Y lo comparten. Si nosotros por ahí no acompañamos esas historias, esas cosas que nos cuentan. Que puede ser a veces que esté relacionado, no sé, vía una sombra y esté relacionado con la imagen de un árbol. Pero muchas otras veces no. Y este es uno de esos casos. Y está bueno lo que decís. Tampoco una cosa es acompañar, otra cosa es no acompañar. Otra cosa es directamente decirle al pibe, no, estás inventando, deja de fantasear. No hay que ponerle el palo en la rueda. Porque en algún momento el chico deja de ver. Porque me imagino que eso en algún momento a tu hija le pasó, dejó de ver. Sí, a medida que van creciendo como que ya empiezan como a apagar esa cuestión de ver cosas, de sentir. Por eso que cuando era muy chica no me pasó con mis otras hijas. Yo tengo tres hijas. Con mis otras hijas no me ha pasado, pero ella particularmente. De hecho, mi abuela cuando fallece, ella sueña con mi abuela también. Mi abuela nos había regalado un oso grandote a mi mamá y a mí al mismo tiempo. Entonces con mi mamá nos peleábamos. Decíamos, no, me lo regaló a mí, no, me lo regaló a mí, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que el día que fallece mi abuela, mi hija se levanta y dice, soñé con la nona. La nona le decimos. Ah, sí, le decimos. ¿Y qué te dijo? Y me regaló este oso. Y como que eso también nos hizo sentido. Porque justamente era ese oso particularmente tenía como una connotación en nosotros. Que nos lo había regalado a ambas al mismo tiempo. Y bueno, arréglense. Sí, ¿no? Bueno, en un sueño mi abuela le viene a regalar ese oso a mi hija. Definió para quién era el oso. Gracias, Romy, por estar esta noche con nosotros. Gracias a vos por el espacio, Héctor. Beso. Hasta luego. Chau, chau. Quédense con nosotros. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor. Acá, Lautaro de Bariloche, queriendo aportar de vuelta mi granito para la trasnoche. Yo, la verdad, el formato este nuevo que estamos teniendo, que es el original, no lo llegué a escuchar antes. Yo agarré la segunda etapa, que ya era Bebana, la segunda etapa de la radio. Y esta, la verdad, que me encantó. Me vuela la cabeza y está tremenda. Que arranquemos a los bifes en el minuto cero. Así que, si podés, pasame el link de los cinco meses, así le metemos. Un abrazo grande. Qué capo. Gracias, querido. Como todos los que se están sumando, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Entrás ahí, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Tienes todas las opciones para ayudarnos. Si nos estás escuchando por radio en vivo, Concepto 95.5. Si estás en Bebana Radio en vivo o si nos escuchás en otro momento por YouTube, en mi canal Héctor Locutor o por Spotify. Gracias a todos por ayudarnos. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandame un WhatsApp. Ahora, en cualquier momento, las 24 horas Héctor, quiero aportar a Bebana Radio. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Si estás en YouTube, toca la campanita de notificaciones. Suscribite a mi canal para no perderte ningún episodio de estreno. Si nos estás escuchando en YouTube, en el Smart TV, en la tele, en la compu y querés grabar un videíto mostrando cómo vivís el ritual, grabá el video. No importa que estés en vivo o grabado, escuchándonos en otro momento. Es más, me copa mucho ver videos de gente que nos está escuchando de día. Bueno, grabá el video o incluso si estás en otro país, grabálo y envíalo en cualquier horario, las 24 horas al 11 27 84 107 3. Hola Héctor, buenas noches. Soy Maxi, de Rosario. Ya me pude hacer socio de Bebana. De 100 pesos per mes. Muy buena la radio. Y te vengo escuchando desde cuando tenía el programa en una FM. Muy famosa. Bien por no nombrarla. Un abrazo. Muy buena la radio. Beso, chau. Les cuento que hace muchos años ya, mi nena tenía 3 años más o menos, ahora tiene 13. Así que imagínense, hace ya casi 10 años o más de 10 años. Resulta que una noche estábamos durmiendo tranquilamente mi esposo y yo y comienzo a tener una pesadilla en donde estaba todo negro, muy, muy oscuro, muy negro. No se veía absolutamente nada. Yo estaba acostada en la cama, en el sueño. De repente empiezo a levitar y una fuerza muy, muy poderosa, siento una fuerza muy fuerte que, valga la redundancia, que como que me lanza contra una pared, que la pared era invisible porque estaba todo negro, pero como si fuese contra la pared del dormitorio. Y ahí empiezo, en el sueño yo decía, Dios mío, Dios mío, ayúdame. De repente siento la mano de mi marido, que me agarra la mano y me agarra fuerte y me despierto. Y le digo a mi marido que estaba teniendo una pesadilla, entonces él me dice, sí, yo estaba en el medio de un sueño y de repente, en el mismo sueño, cambio y te veo a vos flotando en medio de la negrura, en el sueño, por supuesto. Y te agarro la mano y empiezo a rezar en el mismo sueño, el Padre Nuestro. Y lo terminó, una vez terminado el sueño, terminó ese Padre Nuestro, no lo cortó. Un detalle que me olvidé de contarles es que en esa negrura lo único que veía era como una calavera y esa fuerza me llevaba con todo hacia esa calavera. Bueno, inexplicable, él pasó de su sueño de repente al mío. Yo creo que esto es algo paranormal porque es inexplicable para nosotros porque yo no le conté mi sueño, él me contó lo que le pasó en su sueño, que se trasladó al mío, me vio así y entonces me agarró fuerte de la mano y yo me desperté. Tras noche paranormal. Estamos en vivo y está Adriano con nosotros. Adriano, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Y hola a todos los que nos están escuchando. Buenas noches. Buenas noches, Adriano. ¿Dónde estás vos? Yo estoy en Liniers Capital, así que nada, estoy ahí. Terminé de comer, así que nada, estoy acá escuchándolos y eso. Es un programón, la verdad, sinceramente. Cuando tengo que decir las cosas, lo tengo que decir. Programón. Gracias, Adriano. En este programón, ahora sos el protagonista, vos, con tu historia. La verdad, este es un sueño, así que lo voy a cumplir. Bueno, la cosa es así. Yo, escuchando también, estaba escuchando el programa, la historia de Mauro, ¿no? Con las paredes y el sueño. Y nada, me acordé de una que fue, creo que la peor que tuve. Nada, estaba acostado por dormirme, porque a mí siempre me agarran antes de irme a dormir, en la que estoy consignando el sueño. Y nada, fue la siguiente. Estaba yo acostado y de repente empiezo a escuchar sonidos. Empiezo a escuchar una chica que dice, quiero agua, quiero agua, dámela, quiero agua, quiero agua. Se hacía más grave y era como que me quería agarrar. Quiero agua o te mato, quiero agua o te mato. Y eso para mí era muy extraño. Y nada, de la nada, fue como que estuve en una especie de sueño. Y era como que estaba yo en un lugar oscuro. Y nada, aparecían como dos seres altos. Y me decían, te vamos a hacer la vida imposible, la verdad, no tenés ni salvación. Y empecé a llorar y me desperté y tenía dos raspones en el cuello. Extraño. O sea, lo soñaste, pero lo viviste en la vida real. O sea, los raspones, esos, los rasguños, los tenías. Sí, sí, sí. Yo te juro que me sorprendía. De hecho, no sé. Tenía dos raspones en el cuello y fue muy extraño. Y tardaron semanas en curarse, por así decirlo. Dios mío. Me tuve que poner el tema. Gracias por contarlo, Adriano. Dos cositas. Sí. Una, la verdad, me parece espectacular que esto haya vuelto como era antes. Te vengo escuchando desde 2016 y es excelente. La verdad, increíble. Gracias, Adriano. Y nada, nada. En lo segundo, le mando un saludo al amor de mi vida. Lourdes seguramente está escuchando. Bueno, le mandamos un beso a Lourdes. Gracias, Adriano, por estar ahí. Gracias. Gracias. Un abrazo. Esta noche no se duerme. La noche paranormal. En Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Volví a escuchar la trasnoche paranormal. En Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Trasnoche paranormal. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84. 107.3. Grabala en audio. Y enviala por WhatsApp. Al 11 27 84. 107.3. O sumate al vivo de Instagram. En arroba. Héctor Locutor OK. Gracias por estar ahí acompañándonos. Formato original de la trasnoche paranormal. En vivo hasta la medianoche. Por Concepto 95.5. En tu dial. En el resto de la Argentina. En la cadena de repetidoras de Radio Concepto. En www.bebanaradio.com. En internet. En la app de Bebana. O en YouTube. Héctor Locutor. Suscribite a mi canal de YouTube. Tocá la campanita. Recibí las notificaciones. Si nos estás escuchando por Spotify. En otro horario. Otro día. No importa. Manda un audio por WhatsApp. Contando tu historia paranormal. 11 27 84. 107.3. Si querés hablar en vivo conmigo. Escribí la palabra vivo. Al 11 27 84. 107.3. Como hizo Margarita. Que está en vivo. Margarita. ¿Estás ahí? Sí. Acá. Bueno, gracias por esperarnos y por estar esta noche con nosotros. Sé que tenés una historia y queremos escucharla. Sí. Bueno, te cuento. Yo tengo un nene. Bueno, el nene tenía 9 años fallecido. Pero yo ahora... Son varias cosas que te quería contar. Esto te lo voy a contar rapidito. El nene falleció 6, 7 años. Y ahora es como que a la noche es como que siente cosas que se mueven, así, digamos, en casa, sí. O sea, sentís la presencia de tu hijo. Claro. Claro, sí, sí, sí. O sea, cosas que se mueven, digamos, como que si él estuviese presente. Eso, digamos, es difícil para mí repreguntarte, pero lo voy a hacer porque te lo voy a hacer con respeto. Eso te da... Entiendo que más que miedo, te da paz. No sé, mira, no sé si paz, pero... No, en realidad es un poquito mezcla de las dos. Un poquito de miedo y un poco de paz. Pero en realidad yo siento paz porque, bueno, yo cumplí con lo mío y... Y nada. Lo que sí hay veces que me dan un poquito de impresión porque a la noche... No sé cómo expresarlo, qué palabra utiliza. Impresión, más que nada. Porque, viste, que yo me levanto, viste, no sé si... Y así, me levanto con las luces zapadas y me voy al baño. Y eso de sentir cosas, viste... ¿Vos vivís sola? ¿Vos vivís sola? No, 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 no. Tengo la nena de 7 años y... Y otra nena de 20. ¿Y alguno de tus hijos, hermanos del chiquito que falleció, ¿Tuvieron alguna experiencia o alguna conexión con su hermano? El nene de 20. Dice que a veces se lo sueña. Duerme y dice que a veces se lo sueña que está con él, digamos, hablando, jugando. ¿Vos lo soñaste a tu hijo? No, no, pero eso es lo que un poquitito de gran... No sé si bronca o qué, pero... El no poderlos ver o... Tener, digamos, un... Un día, así... Desearía tenerlo un día, por lo menos, para compartir lo mucho que lo extraño. ¿Te puedo preguntar qué le pasó? ¿De qué murió? La verdad, lo que sería... ¿Qué edad tenía? ¿Nueve? Nueve, nueve. Bueno, yo te digo, no... A ver, te escucho, obviamente a todos nos sensibiliza a tu historia, a la gente que está del otro lado también, pero me viene a darte una respuesta que es algo que aprendí después de tantos años de hacer este programa, hablando con tanta gente que sabe mucho más que yo de esto, pero que me dijo, y que todos confirman, que cuando la persona se va, a veces es difícil porque el que se queda de este lado quiere verlo, quiere soñarlo, pero en general se manifiestan a otras personas, se le manifiestan en este caso a otro de tus hijos, porque es la manera de poder acompañarte sin generarte la dependencia. Entiendo que si a cualquiera de nosotros que se nos murió un familiar, un padre, por ejemplo, lo extrañás todos los días, y también entiendo lo que decís. Yo, por ejemplo, les cuento en primera persona, cuando apenas había muerto mi papá, me pasaba que las noches siguientes, incluso años después, siempre a la noche te daba como cosas de, che, me vendrá a visitar, me levanto a la media de la noche y lo veré acá, te da una mezcla de miedo y de paz de saber que estaba mejor, ¿no? Pero no me imagino lo que debe ser con un hijo, digo, eso por mil multiplicado, ¿no? Sí, lo mismo me pasó cuando murió mi papá, lo mismo me pasó cuando falleció él, hace, a ver, bueno, el niño tendría ahora 17 años. Cuando él era bebé, a mí me pasó lo mismo, falleció mi papá cuando yo vivía en otro lugar, porque yo ahora estoy urbano. Cuando vivía en Sendati, también me pasó lo mismo que él, cada vez que me venía a visitar allá donde vivía antes, venía con una mochila. Y entonces, y cuando me avisaron que él había fallecido, el mío como que se sentiese, no sé cómo expresarlo, o qué palabra utilizo. O sea, como vos sentías la presencia ahí alrededor. Sí. Y cuando pasó todo, y tuve que ir a retiro de alguna cosa, yo me traje esa mochila que él siempre usaba para venirme a visitar. Pero era medio como que yo lo dejé en un determinado lugar y cuando entró salía del pacho hacia adentro, hacia adentro. Y cuando veía la mochila ahí de él, era impresión lo que me daba, porque, digo, ¿será real que él vino a visitarme y se fue, digamos, a comprar algo y después va a volver o no? Claro. Pero después no sabía, quizás, así era real que él falleció. Claro. Después la mochila se la tuve que entregar a mi hermano, porque a mí me causaba impresión. Te hacía mal, te hacía mal verla. Te daba esa impresión de que en cualquier momento volvía. Bueno, buenas noches, Margarita. Es como esta sensación de que cuesta tal vez aceptar la muerte de alguien tan, tan cercano y tan querido, y que uno piensa que tal vez se fue a algún lugar y va a volver, se fue de viaje. Sí. ¿No? Como esa sensación de que va a volver en algún momento, pero cuando uno lo piensa tal vez más en frío, uno dice, bueno, no, no va a volver porque falleció. Sí, sí, es eso. Es difícil, entendemos, ¿no? Que con un hijo debe ser más difícil que con cualquier otro familiar cercano. Pero bueno, también entender que la vida no tiene todas las respuestas, que la fe muchas veces llena esos huecos, y que en algún momento, yo soy de los que piensan que en algún momento vas a poder soñarlo, o vas a tener una certeza así como la tuvo tu otro hijo. Sí. Seguro, seguro. Margarita, gracias por compartir esto tan íntimo con nosotros. No, está bien, gracias a vos por llamar. Siempre te escucho, cada vez que puedo escucho la radio, y yo te vengo siguiendo cuando estabas en la otra radio. Gracias, gracias por la fidelidad. Está bien, gracias, gracias a vos. Te mando un beso. Gracias. Gracias, chau. Chau, chau. Bueno, es difícil cuando la historia tiene que ver con una muerte y una muerte de un hijo, pero bueno, nos paramos en un lugar de total escucha, me imagino que a vos que estás del otro lado también te pasa lo mismo que a nosotros, de, bueno, ok, ¿qué se le dice a una madre que perdió a su hijo y que vive estas experiencias? ¿Qué se le dice? Yo te invito a decirlo en un audio. Es fuerte y claramente tiene que ver con eso, ¿no? Con la esperanza de saber que el otro en algún momento puede volver, incluso en un sueño. Sí, por eso decía, y estoy de acuerdo con vos, que no es solo la escucha sino también la comprensión, ¿no? Porque a todos, o a la mayoría nos ha pasado de perder a alguien muy cercano y es como un sentimiento generalizado muchísimas veces de decir, bueno, va a volver, se fue de viaje, se fue por un ratito y esa sensación que cuando uno, bien lo decía, lo piensa en frío es, falleció. Físicamente no va a volver. Está Mateo en vivo. Hola Mateo, ¿cómo te va? Buenas noches Héctor querido, buenas noches para todos. Bien, bien, acá estamos. Muy contento de participar en este hermoso programa que siempre sale bien y hoy no es la excepción. Bueno. Como siempre, muy bien. Gracias Mateo. Te escuchamos, queremos escucharte. Bueno Héctor, esta historia le ocurrió a un amigo, no voy a decir nombres, me entenderás, ¿no? Por cuestiones de reservar las identidades. Bueno, vos la sabés mejor que nadie. Él me contó que una noche, una noche de Halloween, se fue con unos amigos, se iban a ir a la casa de otro, de otro amigo, bueno, ya sabés, para festejar, celebrar, lo que normalmente se hace. Entonces, se fue. Y bueno, mientras estaban caminando, increíblemente les pareció ver algo y cuando se fijaron era como un ser, un ser, ¿cómo describirlo, no? No sé si la palabra es monstruo, pero un ser raro, deforme, que al parecer los empezó a perseguir. Ellos corrieron, corrieron, corrieron y, bueno, nada, entraron, entraron a la casa del amigo que iban y nada, los vio agitados, le dijo, ¿qué pasó? No, no, nada, nada, le dijo. No habrás nada, qué sé yo. Y bueno, todo se descubrió normal y mi amigo, en una de esas, sale para irse o no sé para qué y este ser lo agarró. Lo agarró y parece increíble, ¿no? Parece un sueño, pero al parecer es así, lo agarró y le dijo con una voz grave como que esto no había terminado y que no descuide a sus amigas, que las cuide muy bien, pero que tarde o temprano él iba a terminar descuidando alguna y él se lo iba a llevar. O sea que mi amigo iba a terminar descuidando a alguna de sus amigas y ese ser se la iba a llevar. Dios. Bueno, pasó el tiempo y es creer a reventar, pero hace un par de meses murió una de nuestras amigas y según dice mi amigo, él la había descuidado porque hace mucho que no le mandaba mensaje, él le había dejado de hablar y bueno, se cumplió lo que este ser profetizó, él le dijo, vos vas a descuidar a alguna de tus amigas y yo me la voy a terminar llevando y así ocurrió. Esta chica hace tres meses va a nacer ya que falleció y bueno, se cumplió. Yo te digo dos cosas. Primero, que me viene lo del juego de la copa más llamado juego que muchas veces se genera ahí la conexión con un espíritu o un demonio que efectivamente cumple una profecía diabólica o de muerte como esta que contás. Y por otro lado, Halloween no es un evento infantil. Justamente en esa fecha del paso del 31 de octubre al 1 de noviembre en el mundo se mueve mucha energía de muerte. Es el día de muertos en México. Es el día de todos los fieles difuntos en este lado del mundo y se vive Halloween también, pero no es casualidad. Se hacen muchos rituales satánicos en esa fecha y se mezcla la tradición, el folclore de disfrazarse con estas apariciones como hola que contás y yo escuché un montón de historias en el norte del país también de que ven estas entidades que son algunas demoníacas y otras del llamado bajo astral que se corporizan y se dejan ver en esa fecha donde tantos otros están haciendo rituales de muerte. Así que te creo y te agradezco que hayas contado la historia, Mateo. No, no, de nada, gracias a vos por el espacio y sí, es verdad, se mueven muchas energías por esas fechas. Yo me acuerdo de los programas del 2 de noviembre que hiciste vos el año pasado el 3 se notaba como que había energía rara vos mismo lo decías hasta en una se cayó algo ahí en el estudio así que sí yo estoy muy bien consciente que con eso no se juega yo no lo celebraría por lo menos no me gusta gracias Mateo gracias un abrazo grande de nada gracias a vos chau estamos en vivo numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal tu historia querés salir al aire en vivo escribí la palabra vivo al 11 2784 107 3 está Juancho reportándose muy paranormal esta noche numeral tras noche paranormal hola se suma por ahí Ina Will Flower numeral tras noche paranormal está Miriam Beatriz Arcerito Martín Moriones muy bueno el programa Héctor y amigos bebaneros numeral tras noche paranormal paranormal hola dice Abel Diego fuerte la historia Sergio Gago May López está Antonio Nuevo Dox 200 Fox está Ariel Arga también Lucía Fabiana se suman en vivo Javier Corigliano Los Demonios saben todas las lenguas latín, hebreo, italiano, español, inglés numeral tras noche paranormal en vivo Carmina estás ahí hola hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? buenas noches bienvenida gracias por acompañarnos te escuchamos un verdadero placer escucharte escucharte para mí también escucharte a vos y estoy además ansioso por escuchar tu historia bueno Héctor esto es una historia muy cortita que pasó en el 2016 y a raíz de esto es que me interesa todo lo paranormal bueno estuve muy enferma ese año tenía 5 miomas y tenía muchas hemorragias incluso hasta me hicieron 3 transfusiones de sangre bueno y era delicado porque el doctor decía que solo al momento de la operación iban a decidir si me sacaban o no el útero y yo a veces estaba muy asustada y bueno tengo unas partes de mis semanas que están en Lima y otras que están acá en todas mis semanas más grandes me decían Carmina pida a Dios por tu salud Él te va a ayudar pero yo no como que no les daba mucha importancia porque yo decía pero si Dios es indiferente perdóname perdóname vos decías vos decías pero si Dios es indiferente ¿te escuché bien? sí sí yo entre mí decía Dios es indiferente sí debe ser que existe sí pero pero es indiferente y yo soy una pescadora porque me haría caso a mí y bueno Héctor yo este a mí me operaron un 2 de septiembre desde el 2016 un un viernes y yo solamente recé la noche anterior el jueves y bueno ese día el mismo viernes que me iban a operar antes de la operación ¿no? era de madrugada se me presentó un ángel Héctor yo estaba en mi cama había despertado y tenía frío pero como que tenía el cuerpo adormecido y no podía jalar la manta entonces me apareció un ser de luz con una túnica resplandeciente hermoso y y agarró la el copertor y me tapó y en ese momento sentí una una sensación de paz de amor que nunca había sentido en toda mi vida Héctor ahora lo mientras lo instantáneamente mientras lo contás estás emocionadísima si porque es como volver a vivir y después cuando desperté ya más tarde estaba pensando habrá sido un sueño o habrá sido realidad pero no no creo que haya sido un sueño porque la manera en que me hizo sentir fue la única ha sido lo más hermoso que me ha pasado en toda mi vida la manera en que este ser me hizo sentir el amor la tranquilidad vos podrías describir cómo es porque es muy importante lo que estás contando lo que está contando Carmina cómo es ver a un ángel cómo son los ángeles podrías describirlo lo que viste era era un hombre con una túnica blanca estaba inclinado en mi cama y radiaba mucha luz mucha luz no tenía alas tampoco me dijo nada y no no fue necesario porque lo que me hizo sentir es lo que me importa a mí la paz y el amor que me dio en ese momento ¿salió bien la operación? entendemos que sí 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 salí bien gracias a Dios salí bien después de esto me interesé por todo lo paranormal ya no lo veía como cuentos o charlas charlas tantas de día ¿no? Carmina hoy nos acompaña Paula en el programa y te quiere hacer una pregunta ah sí por supuesto buenas noches Paula buenas noches Carmina bueno se escucha y nos hace sentir o por lo menos a mí me hace sentir realmente esa paz y ese momento que viviste más que una pregunta es como justamente recalcar esta sensación que vos decís que sentís de paz que sentiste que fue única que no volviste a sentir nunca en tu vida no no nunca más nunca más qué fuerte gracias Carmina y esto contagia a un montón de gente que también ha vivido una experiencia mística porque que el programa se llame trasnoche paranormal no es sinónimo de contar historias de terror puede ser una historia paranormal sobrenatural mística como esta que estás contando vos con los ángeles Carmina gracias por estar con nosotros hoy gracias a todos ustedes un beso esto los quiero mucho gracias beso grande chau chau te fui a ver te fui a ver en el teatro también creo que fue en el 2017 2018 con el padre Acuña con el padre Acuña y te me viste te gustó lo que había hecho actuaba bien yo me encantó me encantó me acuerdo el cruce de los de los sables te acuerdas si estuvo buenísimo gracias Carmina gracias a vos un beso estamos en vivo hasta siempre chau hasta siempre historias reales en primera persona contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba bueno perdonen mi nombre es Miriam de Yacelina y son muchas las cosas que nos han pasado porque mi esposo sin ir más lejos trabaja en la facultad de ciencias económicas para el que no sabe esta facultad está enfrente al hospital de clínicas y detrás de la facultad está la morgue judicial así que imagínense si han vivido cosas les comento más los trabajadores de la morgue judicial tienen prohibidísimo prohibido no sé por qué hablar con los empleados de la facultad de ciencias económicas así que saquen ustedes sus conclusiones gracias hola Héctor y a todos cuento algo que me pasó con el hombre de la noche un hombre típico de aquí en Formosa en Paraguay y también en el norte del país es un ser que te silba muy fuerte al oído en una noche muy fría salí afuera de la casa de mi hermana tipo 12 de la noche era para buscar unas ropas que olvidé tendidas en el alambre no bien empiezo a sacar las ropas estaba muy oscuro y tenía miedo y también frío y llovía escuché un silbido fortísimo que parecía de lejos pero sin embargo lo sentí en mis oídos tanto que quedé sorda Héctor corrí a mi pieza y olvidé la ropa es un silbido que te pone la piel de gallina y un susto que no olvido hace nueve años y todavía me espanto acá se habla mucho del hombre de la noche que si te silba dice que te cuida o que no quiere que salgas a esas horas volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor ahora soltamos en vivo numeral trasnoche paranormal hola Héctor buenas noches trabajo de seguridad y te mandé estas fotos que se vieron por cámaras una como que parecía que se veía una hoja caer pero se vio la sombra que como que alguien camina la segunda donde terminan de lavar el auto se va el móvil y quedó la figura esa en el piso y la tercera mirada por cámara en la parte de afuera sale un auto que está haciendo marcha atrás y para irse para otro rumbo y se vio esa figura siempre tipo dos o tres de la mañana la radio es muy buena y bueno seguiremos hablando con esto hola Héctor bueno Héctor te hablo acá de una fárica en Herli se lo venía a Pagón bueno acá hay varias historias cuando empecé a trabajar me habían contado que gente murió acá adentro gente que murió y pidió exclusivamente que sus cenizas fueran esparcidas por el predio a todo esto bueno nos dedicamos a hacer vasos platos acá hay vasos que chocan entre sí venimos a lo que es el descanso y te golpean las mesas te golpean los casilleros y aparte que la fárica es muy grande está lleno de lugares muy oscuros donde te chiflan te tiran piedra acá pasa de todo bueno Héctor un saludo saludame a los chicos están laburando escuchando todo 14 el pelado Luca todo todo saludos para todos John estás en vivo hola ¿cómo te va? estás ahí hola Héctor sí buenas noches buenas noches te escuchamos bueno esto le pasó a mi papá con su primer pareja la primera pareja que tuvo tenían la primera nena y le pasaba que la nena estaba con ellos todo el día mi viejo trabajaba después volvía a la tarde estaban con ellos los tres juntos y todo bien pero ya tipo a la noche tipo 10 11 de la noche más o menos ellos ya la dejaban en su habitación a la criatura y al rato ella la dejaban durmiendo y lloraba 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 siempre lloraba la dejaban durmiendo al rato tipo 10 11 empezaba a llorar la llevaban al médico y el médico la revisaba de arriba abajo nada 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 dos o tres veces entonces la mamá de ella agarró y le dijo bueno y si la llevamos a la iglesia mi viejo accedió la llevaron le contaron la historia todo como era y le dijo bueno me dice hagan una cosa usted a donde estén se llevan la nena dice están en el comedor están con la nena en el comedor se van a dormir la llevan a su habitación con ustedes bueno le dijo entonces estaban en el comedor ellos hablando charlando con la nena al lado y en la habitación donde guardaban a la nena donde estaba siempre a la misma hora lloraba una criatura lloraba ahí en la habitación Dios y de ahí nunca más la dejaron sola los chicos que se manifiestan y otros chicos que también los pueden ver como hablábamos en el programa de hoy gracias John por compartir tu historia gracias por favor gracias a usted quedate y quédense ustedes también porque en Quito Ecuador está ella que en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad maría jose roballo en esta super noche de lunes en vivo con nosotros hola majo buenas noches ¿cómo estás? hola Héctor buenas noches ¿todo bien por acá y allá? bien por suerte acá con noches frescas contame cómo está en Quito la noche hola cómo estás Paula muy bien bueno cómo está por allá más o menos está frío pero no tan frío más o menos unos 12 grados por ahí bueno no te podés quejar ya estás guardada ya estás en la cama o seguís trabajando esta tarde hoy no no ya a esta hora ya estoy en la camita se va a dormir temprano majo muy bien se va a dormir temprano y la historia antes de la historia las redes tienen algún contenido que subiste hoy si las redes tienen un contenido sobre todo ahora que me imagino que escuchaste o estás al día de todo esto del fenómeno ovni que te dije que se había destapado y un montón de videos nuevos medio impresionantes y subí uno que es de los últimos desclasificados que nos muestra como una nave que sigue un avión de Estados Unidos me imagino que es de los militares de Estados Unidos desaparece de pronto en el mar pero lo más extraño es que cuando entra en el mar nos salta una gota de agua es un objeto grande que entra de golpe al mar pero no salpica nada y lo subiste en arroba dama oscuridad ahí lo pueden ver sí, sí está subido en arroba dama oscuridad en el instagram que siempre está alimentado de videos y cosas interesantes y agradecerle a todos nuestros oyentes porque subió mucho los views hubo mucha más interacción en el en el twitter después de lo que hablamos ¿viste? los cagaste a pedo sí, la verdad cagaste a pedo a los oyentes Majo sí, bueno algo así y empezaron a responder hace mucho que no respondían algunos y la verdad que la interacción está buena chicos o sea conversen cuenten nos digan nos den sus opiniones compartan su material porque entre todos alimentamos también esto de la trasnoche paranormal en arroba josef arroba yo y también con el hashtag numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal ¿cómo se titula la historia de hoy? esta historia yo la puse simplemente como el duende porque es una historia real de acá del sur del ecuador de una ciudad que se llama Loja y es una historia 100% real que la vivió un tío abuelo mío y ha fallecido pero mi madre estuvimos conversando y me contó esta historia que había pasado hace algunos años y que de hecho te cuento doctor que en esta zona que todavía hay mucho 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 campo sigue pasando o sea las nuevas generaciones te siguen contando historias acerca de estos duendes que en cierta forma molestan y en otra forma acompañan a la gente que trabaja y vive en el campo te escuchamos bien como les cuento esta historia es de hace algunos años atrás de un tío abuelo que él tenía por costumbre irse al campo porque ahí tenían ganado y tenían sembríos pero era un hombre bastante solitario él prefería en vez de ir y volver todos los días a su casa se hizo una pequeña cabaña en mitad del campo y prefería permanecer ahí las noches porque como ustedes saben el trabajo en el campo empieza muy temprano a las 5 de la mañana pero ya eso de las 6 y media de la tarde cuando cae la noche ya uno debe regresar y dicen siempre siempre se ha tenido esa creencia no sé Héctor si allá es igual que ya caída la noche en el campo es mejor no andar por la oscuridad y de hecho los caballos tampoco es que prefieran caminar a esa hora bueno por esa razón él se había construido una cabaña y les comento que en esta parte de Loja de esta provincia que es justo la que está al lado de Perú es decir donde es la frontera hay una parte que es costa y una parte que es sierra bueno ellos vienen de la parte costa y precisamente ahí se construían las casas con unos palos largos y la casa queda como en un segundo piso si se puede decir así y en la parte de abajo queda hueco y están solamente las vigas los palos y esto es para evitar que a la casa entren las culebras bueno resulta que cuando él se iba a dormir por la noche empezaba a escuchar un ruido debajo de la casa como en este hueco como en este aire que quedaba y escuchaba como que alguien ahí trabajaba hacía algo y cuando él se levantaba al día siguiente descubría que toda la parte de abajo estaba completamente limpia es decir daba la impresión que alguien había barrido abajo de la casa empezó a notar esto extraño que pasaba todas las noches hasta que hizo un experimento de poner un poco de paja ramas bajo la casa y cuando llegaba a la medianoche volví a escuchar este ruido y al día siguiente aparecía toda toda la casa en la parte de abajo barrida perfectamente limpia y ahí él empezó a sospechar pero el momento en que él volvía a ensuciar parece ser que a los seres que yo me imagino que son duendes que limpiaban y cuidaban la casa esto les empezó a molestar entonces a la noche cuando ellos encontraban todo nuevamente sucio lo que empezaron a hacer es que bueno estas casas son hechas de una caña que acá se llama caña guadúa es decir si bien es una caña que se aplasta y se hace como un piso quedan pequeños agujeritos quedan como pequeños huecos también sirve porque como hace mucho calor por ahí pasa un poco de viento pero a través de estas endijas o de estos huecos estos duendes pasaban una vara como una especie de rama y empezaron a picarle la espalda a mi tío abuelo es decir le despertaban picándole como una aguja en muestra de su molestia porque él volvía a ensuciar la casa volvía a aparecer esto barrido y cuando él ya dejó de ensuciarla lo dejaban de picar pero si él volvía a dejar algo en desorden o volvía a poner tierra o algo que ensuciara lo volvían a picar en las noches fue tanto así que él hizo costumbre y siempre habló de los duendes como algo muy natural pero él diferente a muchas otras cosas que hemos escuchado habla de ellos como compañeros y como seres que les encanta la limpieza y el cuidado de los lugares que están a cargo de ellos así que esta es la historia de estos duendes verdaderos que limpiaban la casa María José Roballo en vivo con nosotros la siguen en arroba Josefa Roballo twitter con el hashtag numeral trasnoche paranormal y en instagram arroba dama oscuridad majo gracias como siempre nos escuchamos de nuevo este miércoles si este miércoles les cuento a todos que es mi cumpleaños así que espero un saludo especial bueno es muy probable que me olvide no me voy a acordar escuchame y vos vas a hacer un pastel por tu cumpleaños si podes subir una foto de ese pastel a twitter para que lo veamos sabes que yo no me hago pasteles a mi mismo en casa de herrero como pero si me regalan uno subo la foto pero a nosotros no te vamos a poder regalar desde acá imagínate que no vamos a llegar no llega no digo si me regalan uno acá o sea subo la foto de lo que me regalen o haya puesto porque la verdad que no como que no se me hace lindo auto hacerme un pastel bueno cada uno está bien cada uno con su tema esperemos que te regalen un pastel entonces te mandamos un beso Majo y festejamos el cumple del miércoles vale festejamos con una historia especial un abrazo a todos Pablo un gusto verte que estén muy muy bien buenas manos gracias Majo hasta luego cuídate chau chau quédense con nosotros por favor ya venimos el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal Héctor Rossi el concepto 95 cínico un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio llegó el momento de escribir en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal cinco meses de suscripción nos ayudas quiero el link de los cinco meses Héctor al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres gracias por ayudarnos suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el sonido de la muerte en primera persona me llamo Osvaldo vivo en Buenos Aires y soy taxista créanme eso de que a veces sube una piba que te dice me bajo en el cementerio y cuando le querés cobrar desaparece es verdad pasa siempre y no solo de noche pero lo que tengo ganas de contar ahora es mucho peor que un fantasma que no te paga el viaje abróchense el cinturón porque esto es fuerte fue en dos mil catorce a eso de las once de la noche iba por la Panamericana a la altura del kilómetro cuarenta y cuatro volvía de dejar un pasajero pasó de todo en cuestión de segundos se me adelanta un pibe en una moto yo iba con la ventanilla baja el chorro saca un arma y comienza a decirme que pare si hubiese habido otros autos adelante yo hubiese parado para no provocar un accidente pero como no había nadie pisé a fondo como Fangio el chorro me seguía a los balazos me puse nervioso derrapé me fui a la banquina y me hice pelota contra un poste desperté una semana más tarde en el hospital del cuello para abajo no estaba tan roto pero a los médicos les preocupaba mi cabeza o creo que algún intendente temía por la suya digo esto porque el municipio me consiguió muy rápido la placa de titanio para mi mandíbula destrozada al parecer una cámara había registrado todo el quilombo y supongo que no querían una noticia más junto a las de mil robos en la ruta sinceramente no lo sé yo me desperté siendo Terminator antes del alta me dieron el contacto de un tal doctor López por si tenía molestias con el implante mi recuperación fue tranquila tuve que andar varias semanas con muletas por dicho motivo no iba a trabajar no fue sino hasta un mes más tarde que sentí molestias vieron esas heladeras viejas que hacen una especie de zumbido o vibración bueno comencé a sentir eso en ambos oídos saqué turno con ese doctor López y fui esa molestia iba y venía cuando salí de mi casa no sentía nada pero al llegar a la puerta de la clínica volví a sentir como si tuviese la oreja pegada a un motor entré a la clínica la secretaria me invitó a pasar y me dijo que esperara al doctor que en minutos llegaría de la nada comencé a tener frío mientras estaba sentado en el consultorio temblaba podía ver mi aliento no me sentía para nada bien creo que hasta me bajó la presión aquel sonido era cada vez más fuerte más insoportable me paré y comencé a darme golpes en el costado de la cabeza para ver si se iba quise salir para ir al baño y lavarme pensaba que se me había metido algún bicho en la oreja ya estaba contra la puerta cuando las luces del consultorio se apagaron quedé inmerso en la más absoluta oscuridad un olor nauseabundo llenó el ambiente pude oír como la silla del doctor se movía no sé cuánto tiempo estuve a oscuras pero cuando volvió la luz yo tenía un doctor enfrente ahí sentado como esperando para atenderme pero este no era López el tipo tenía la piel podrida y cayéndosele a pedazos sus anteojos de doctor estaban rotos del lado izquierdo donde le faltaba un ojo su bata que debía ser blanca estaba manchada de sangre no puedo decir que me sonrió porque a ese muerto le faltaba un trozo de la cara solo vi lo que era parte de su boca horrenda moverse una lengua negra bailó entre una masa de carne dientes y gusanos me di vuelta para salir corriendo pero me choqué con el doctor López en la puerta miré hacia atrás el escritorio estaba vacío no conté nada del muerto ese lo bueno del asunto es que gracias a mi estado de nerviosismo logré que me atendieran y hagan todos los estudios ese mismo día electroencefalograma radiografía todo completo lo malo es que en ninguno de los estudios salía causa aparente para los zumbidos me derivaron con un fono audiólogo que tampoco encontró nada y por último con una psiquiatra esa sí me ayudó pero no en la forma que uno se puede esperar la loquera esa intentaba decirme que los zumbidos eran parte del shock por el accidente como yo estaba cansado decidí contarle lo del muerto a ver si me daba algún clonazepán o algo la respuesta de la psiquiatra me dejó helado intentó calmarme diciéndome que a veces las informaciones que sabemos de ciertos lugares sumado al estado de nerviosismo pueden hacer que veamos cosas yo no sabía nada de esa clínica pero me hice el boludo para que ella me contara todo en el 85 un tal doctor Silvano había sido acusado de una mala praxis antes de que se le imputasen los cargos fue a su consultorio ese que ahora le pertenece al doctor López sacó un revólver del cajón y se dio un balazo supongo que ella se habrá dado cuenta cuando le mentí diciendo que me sentía mejor pero la verdad es que saber esa información solo empeoró todo luego de aquella consulta no volví a pedir turno con ella ni con López pero mi estado iba de mal en peor de ahí en más comencé a prestar atención a mí alrededor cuando oía el zumbido estando en la calle en esas tardes donde todos se amontonan como hormigas siempre veía algún muerto entre la multitud todos con la cara triste y ojos vacíos sí sé que ahora me van a decir que robé la idea de sexto sentido esperen que aún no terminé a mi señora yo nunca le conté nada una tarde viene a la casa con una silleta antigua de esas donde mecían a los niños me dijo que se la habían dado en herencia por una tía abuela de no sé dónde yo me temía lo peor y pasó me levantaba el zumbido a la madrugada y oía la mecedora chirriar ahí yo podía ver como reposaba una vieja de pelo blanco tenía los ojos cerrados y las manos juntas rezaba o repetía algo que yo no podía entender pero lo hacía muy rápido no tuve paciencia una noche que mi señora durmió temprano saqué la mecedora de la casa y la dejé en un baldío del barrio cuando me preguntó le dije que me olvidé de llavear y nos habían entrado a robar de ahí en más me di cuenta que yo no estaba loco ambos comenzamos a vivir fenómenos paranormales por las noches las cosas se caían oíamos que alguien caminaba en el pasillo rezando mi mujer no oía el zumbido pero sí me dijo muy asustada que había visto a la vieja muerta en el comedor llamamos a un cura para que bendiga la casa pero justo el día que iba a venir se largó tremendo diluvio y no pudo crean o revienten la vieja se dio cuenta que la queríamos echar la tormenta de aquella noche fue muy fuerte tanto que yo no distinguía si eran los zumbidos esos o el viento silbando me fui a atar una ducha caliente porque no podía dormir mientras estaba en el baño se cortó la luz mi mujer comenzó a gritar salí corriendo del baño me reventé tropezando con todo lo que había en el camino pero llegué a nuestro cuarto no veía nada solo escuchaba truenos gritos y una voz que rezaba o susurraba cosas me tiré en la cama y comencé a dar manotazos al aire salí vieja salí decía sentía el peso de un cuerpo caer hacia el costado tomé del brazo a mi mujer que lloraba salimos de la habitación cuando llegamos a la cocina volvió la luz me llevé las manos a la cara al ver a mi señora tenía arañazos por todo el cuerpo y marcas de manos en el cuello unos días más tardes el cura fue a bendecir la casa aproveché para contarle todo me dijo que a veces algunas personas nacen con habilidades para ver personas que no pudieron descansar en paz pero en casos como el mío los accidentes los golpes e incluso las operaciones pueden despertar esas habilidades le dije al cura ese que no tenía ganas de que los muertos me rompieran las pelotas riéndose el viejo me dijo ellos están en todos lados en cada rincón siempre estuvieron y van a estar lo único que yo tenía que hacer era rezar para su descanso y no hacerlos enojar como pasó con la señora y su mecedora poco a poco pude hacer mi vida normal el año pasado en el 2020 unos días antes de que nos encierren por la pandemia levanté a un pibe con el taxi yo me di cuenta que su intención era afanarme lo vi manoteando su bolsillo nerviosamente aproveché y le conté lo del zumbido me creyó sobre todo cuando le dije que había un muerto al lado suyo se bajó mucho antes es verdad lo que me dijo el cura los muertos están en todos lados más ahora hoy en día no se dan una idea lo que es para mí salir a comprar pan en pleno aislamiento parece carnaval de tanta gente es triste pero es así cuídense mucho me pasé toda la vida llevando gente a diferentes destinos pero recién ahora me doy cuenta que todos vamos al mismo lugar incluso algunos se quedan acá busqué videos en youtube sobre este tema algunas personas dicen que por momentos comienzan a oír un pitido de la nada si a vos te pasa esto te recomiendo solo mirar al frente no hacia los costados no hacia los lados puede que veas algo que no quieras quizás es el llamado del otro lado tal vez es el sonido de la muerte esta historia es real bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio llegamos al final gracias por acompañarnos si les gustó la historia numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal se pueden quedar con el bonus que ya empieza acá en vivo hasta las 2 en concepto 95.5 que ya empieza en bebana y me pueden acompañar en la nueva trasnoche 26 hoy empezamos con el nuevo formato en canal 26 prendan la tele ahora sigan usando si quieren los dos hashtags numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche 26 Miriam Arcerito Las Rorro hay muchos que me acompañan en la tele también numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche 26 ya se van a la tele y seguimos ahí hoy retiro de mi mente todo pensamiento triste o negativo y agradezco al universo la oportunidad de estar vivo y brillar con su luz tengo la certeza que todo el universo está conspirando a mi favor me rodeo de gente positiva y entusiasta gente que amo y aprecio yo soy la llave de la abundancia yo soy luz yo soy abundancia todo lo que necesito llega a mi en el orden de tiempo perfecto y me da en sincronía divina lo suelto al universo porque confío me permito ser feliz en cualquier circunstancia y disfruto al máximo mi ser atrae y recibe con gratitud todo lo positivo me abro a la prosperidad el dinero fluye hacia mi de muchas fuentes yo soy vibrante yo soy vibrante vital yo soy la luz radiante decreto salud para mi cuerpo armonía para mi hogar amor para mis relaciones prosperidad en mi trabajo inteligencia en mis decisiones paz en mi mente seguridad para mi y todos mis seres queridos y sobre todo intensa felicidad de mi vida gracias 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 a vos por estar ahí beso grande nos vemos mañana a las 10 chau a paula gracias por quedarte hoy con nosotros gracias a vos y gracias a toda la gente que está del otro lado y que se quedó también un placer para mi siempre nos vemos mañana a las 10 chau de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal hola Héctor querido les quiero suscribir la noche paranormal yo Natan desde Villa Doménico Bellaneda la noche paranormal Adrián de Rosario te saluda vamos Bebana la noche paranormal chau